Y luego dicen que Blizzard no tiene elementos defectuosos Bueno, significa, ¿no? Y los Beatles, bueno, de ahí venían Soy el quinto Beatle Y en la facción de los Tyre aparece Drow Ranger de Samson Team of Assassin de Stoicob Tiny, cuidado La agresión se torna sobre Tyre Parece que sí First Blood a favor de Pippi Empieza con pie derecho el equipo del infinito Qué gozo sería en español todo, hermano Viene la avalancha, cuidado con KP Bramble Maze también, el tos para atrás Hay buena combinación La Stegaray logra evitarlo finalmente Va a conseguir a la baja Tyga, manos Jim Park cae a manos de este pequeño enigma Ahí sí, juego data todos los días, bueno Cuidado, los 6 Shards están en el paso también Ahí Starbreaker, tal vez El Eterhammer Multishot se va a dar la vuelta Stinger Demon, Demon, Demon Se compromete bastante el Tusk Avance Stinger, el Cap Y es un Rackley nada más Samson Se hace acreedor de la baja Saludos desde el penal Dice saluditos, amigo Hasta el penal de Chayapalca Hay agresión en la zona central Ojito con el Flame Guard También viene el Slido Fist Consigue Pippi La baja en la zona de medio En la parte inferior La Stegaray Panda Uy, Panda, digo Taiga Cuidado con Pippi Pone los Power Cocks También Sting La Stegaray Los Red Manet que caen Y también apareció otra vez Tiene Slido Fist Creo que sí se va a llevar la baja Zirin Change El Curset Chrome por si acaso Avance y pega, avance y pega Tiene Slido Fist Cuidado por ahí Uy, es un segundo Uy, 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 casi Si no se stuneaban También los neutrales Creo que sí lograban Denegarlo Uy, te lo cuento luego ¿Quién es? Porque los Ice Shards Han sido lanzados En la zona superior También ponían Celeste de Hammer Tiene Starbreaker Se va a lanzar Bastante bueno el tag team Starbreaker Logra impactar Hay persecución Incluso hay diveo En la Tier 1 No le importa nada Samson se compromete Bastante bien Oscar Dominating para Pippi También consigue la baja Muere Samson A ver, a ver Cuidado Samson Pone Celeste de Hammer Otra vez Starbreaker Misma dosis Pone el gas Hay TP de respuesta De Stinger Aparecía también Estoy Cobb Van sobre Oscar Buena contra ofensiva Avalanche Lanchuda Quería decir otra vez Por Samson Pero no, no, no Aparecía todo su equipo También se compromete Bastante Demon La llegada de Leviathan Es la primera partida Así es André Quispe Gian, gracias por seguir amigo Bienvenido mi rey Cuidado Uy, laguna bleda Se ha lanzado Se prepara Bramble Mix De igual manera Likes Tegaray Buena secuencia Sigue pegando Sigue pegando Parker Va a conseguir la baja Tiene Dragon Slade No tiene manos suficientes Un Ragley nada más Crusade Crown Queda totalmente stuneado Re-click Y al cementerio Se lo lleva Parker Oh, 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 oh Snowball en la parte superior También Ojito Denegado Demon Shadow Realm Logra lanzar también Tiger Muere Demon Ojito En la zona de medio También en la parte del río Viene Stoicob Oscar Tiene Hookshot Muy bueno Stinger Entraba por la diagonal superior Y es que Oscar se compromete Bastante Hay buen daño de por medio Un segundo Simplemente para poner Ahí la trampa Pero Stoicob O sea, creedor de la baja Uh, uh, uh Cuidado en la parte central Aparece el remanente También Ponían Betlam Pipi avanza Lame Guard Walrus puncha arriba Abajo Desapare Salvin Llegaba tarde Samson Tiene Multishot Pero se puede comprometer Celeste el Hammer De parte de Oscar O Heroína Hookshot Varte de Stinger Tiene también Tapa el paso Gasto utilizado Logra denegar Ahí finalmente el Cog Celeste el Hammer Avanza y pega Samson Avanza y pega Multishot Se quiere dar la vuelta También Oscar Para poner Starbreaker Se compromete bastante Bate el asalto Cala muchísimo HP consigue también La baja Sobre Oscar Samson Muere KP En la zona inferior También moría Se la huele KP Retrocede Hay visión también En la parte de arriba Van a atrapar Stoicob Cuidado con esto Ledophyser Inchines Snowball De igual manera Solar Guarden Cae desde los cielos La defensa Pero veamos Si es que es suficiente No, 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 no Va al cementerio Nada más Stoicob Hay persecución Logra tapar el paso También se prepara KP Walrus puncha Arriba abajo Se acerca a Taiga Tiene Black Hall Es peligroso Retrocede por la parte derecha También intentaba lanzar a Bramble Maze O mejor dicho Terror Eyes Mientras tanto El Multishot También van por Parker Puede ser bastante bueno Se acerca a Terror Eyes Lanzado bastante bueno Viene la avalancha También muy buena Arriba abajo Consigue la baja Tal vez sí Samson está un golpe Nada más Sparker consigue El kill Mientras también se compromete Cape entraba Stinger El cap Y right click Nada más Prepara el Black Hall Cuidadito Black Hall lanzado También está llegando La Templar Assassin Entra con la Blink Dagger Consiguen Una baja Más los chicos de Leviathan Mientras tanto Por la parte derecha También está buscando Stinger Veamos si se escapa Demon Tiene en visión del mismo Viene Tyga Tiene el Malifize Compromete un poco más de tiempo Stinger Tiene el Battle Assault En un segundo Snowball Creo que se queda totalmente acorralado Va a poner los Power Cocks Creo que sí Ojito Battle Assault Entraba Stoicobi Va a conseguir una baja más La Templar Assassin Bueno Se lo llevó Tyga Saludos a la gente Que recién está almorzando Tal vez se almorzó Muere Stinger En la zona inferior Hay remanente Cuidado por ahí Solar Guardian Cae desde los cielos La protección de Oscar Celestial Hammer también Tiene Starbreaker No hay Black Hole Se prepara Stoicob también Controofensiva Cuidado por Oscar Se puede morir Caen ambos Double Kill también Lagunazo en toda la cara No la va a contar Stoicob Está un Rackley nada más Light of Feet Aparta de Pippi Consigue triple kill Van por Tyga Blink Dagger Retrocede de la zona de peligro Retrocede nada más ahí Mientras tanto Se lleva también un poco De los Ancestralis Del conjunto De Leviathan Ojo Uy Snowball Creo que igual no conectaba Walrus Punch Entraba también Pippi Tiene el Bedlam El tozo utilizado De parte de Cape Y no hay todavía Black Hole Se compromete bastante Pero ¿Será que se escapa Cursor Cros Light of Feet Consigue la baja 1 a 1 En el intercambio Lina también Muere Parker En la parte derecha Entraba Stoicob Consigue una baja más El equipo de Leviathan Desde los mares Empieza a buscar las presas Y consigue Morder 2 Sobre el equipo Del infinito Pero Se ve espectacular Cuidado por ahí Silence El gas Ray Click Nada más Entraba Snowball Defensivo Van por Tyga Cuidado que puede proponer Black Hole Bastante bueno Black Hole Luchado Chaba también Stiggen El capi Consigue Samsung La baja muy bonita Mamita lo que hace Samsung Double Kick También entraba Se compromete el carry 2 por 1 Poniente a la ofensiva Pero también muere El capi 2 por 2 Recuperando el infinito Tyga también se compromete Creo Avalancha 2 Tyga no la cuenta Y el siguiente va a ser Capi Son 4 bajas No va a haber Team Wipe Los 6 Dolores haciendo su trabajo Entraba también Stoicob Parece que sí Buscando la baja Lanza la Stiggen Rey también Buen stun Se va a comprometer Bastante cuidado con Tyga Lule le dice Double Kill Team Wipe A favor del Livia Tan ¿Qué tal amigo Dennis? Ojo Stinger Cuidadito Roshan Para Stoicob Espera Vamos a Vamos a ayudarle Para que no Escuche nada más Que la partida Al señor Este Bueno De momento No me contactó 4 de ojito Bramble Maze También ha sido utilizado El Mejor dicho El Eye Shard Se va a quedar Estuneadísimo Le van a quitar Le van a quitar La primera vida Cuidado Le quitan la primera vida Tyga se pone en posición Para un posible Black Hole Entraba Stinger También está buscando El ángulo Tyga Cuidado Se puede morir También a Tempral Sassen Entraba De buena manera Cuidado con esto Black Hole Lanzado Que bonito Black Hole Retención de 3 jugadores Buen stun También en toda la cara Estuvo al defensivo Pero no muere nadie De los chicos De Infinity Todavía Sigue pegando Multishot Lanzado Venga para acá Uno Otro Triple kill Para Samson Tremendo Black Hole Silenciadísimo También Beep Está en la bolsa Sigue pegando Avance y pega El stun Lanzado También Rumble Miss Cuidado Ahí se queda Atrapadísimo Tyga Está buscando Una baja Tosa Utilizado Venga para acá Y consigue Ultra kill Para Samson Dominating Se viene furioso Tras la partida De ayer Tenía razón Tenía razón Dice Samson Que bonito Black Hole Slide of East Ojito La atrapan Stinger No la va a contar Hookshot Se va a escapar Se va a escapar Se va a denegar Tal vez No Tyga Y ya Domi Se lleva a la baja Mami No voy a manzanas Pero te traje peras ¿Cómo es esa vaina bro? Uy Reduce de KP Snowball Lo van a atrapar Creo que sí Se queda Completamente acorrado KP Está en la bolsa Porque solamente puede sábados Pero tal vez volvamos a casear Cuidado por ahí Terror Raíz Bastante bueno Y la habilitación completa Solo al guardia de mí Vienen desde los aires La defensa sobre PP Viene Oscar también De igual manera Celeste Airhammer Prepara también a Starbreaker Betlam Retrocede KP Se pone en posición Glayner Bastante bueno De parte de Parker Lagunazo en todo de cara La exegareta De igual manera Retención Entraba también Estoy con Black Hole Lanzado Otra vez Otra vez Lo hizo Tyga Perfecto Inhabilitación Pega completamente libre En la draw Ranger Van por el siguiente Que va a ser Oscar también Ese Tyga Lo que está haciendo Ahora mismo en esta partida Entraba Estoy con Y es un Raycliffe Nada más Logra poner también La Hebenly Hebenz Halbert Y Oscar se retira Qué buen Black Hole de Tyga Brother ¿Dónde has visto Un pescado terrestre? No seas Gil Cuidado con Stinger Se puede quemar Shadow Realm Tiene visión Si está muerto Oh no Ay Enmende el error Tusk Ojito a la avalanche Dos para atrás Cuidadito Si, si, si Prenden la BKB Cuidado con Pipi El objetivo es Samsung Entraba Sting De igual manera Se prepara Tyga ¿Dónde está Tyga? Busca la apertura Creo que si se encuentra Todavía con el Smug Está buscando ahí El ángulo Para poner un buen Black Hole Hay persecución directamente Sobre Stoikov Lo patea también D-Montini Y el Akanim Scepter Una baja que le favorece El conjunto de Leviathan Le beneficia mucho Esa El Markman Sheep El aura Mientras por la parte izquierda También se va a lanzar Laguna Blade En toda la cara Prepara Terrorice Cuidado con esto Buena inhabilitación Y van directamente Por el Tuscar No muere No muere Que está haciendo Stoikov Consigue la baja Dos en contra El equipo de Leviathan Y cuidado con Tyga Otra vez Está buscando el ángulo Cuidado con Tyga Otra vez Se tiene la refracción Avanza Stoikov Se empiezan a separar Los chicos del infinito Ponden Stoikov en toda la cara Cuidado que está buscando Tyga El momento indicado Tyga, Tyga, Tyga Se empieza a dormir Ventan también Parker Está en la bolsa Double kill Consigue también comprarse El este Esta Dark Willow Ventan Stoikov otra vez Comprometió también El buyback de Yadomi Van por la Tier 2 Queda todavía El backdoor protection Aparece ya Los cribs de la wave Millie se cae Ante el equipo de Leviathan Van por la parte central También la Tier 2 Multishot limpia la línea Hay visión de Samson Pega la Tier 3 Dios santo Como pega También se sube ahí Al arriba A la tarima De Stoikov Una torre más Tier 3 Van por el 7 de Barracas Y el equipo de Leviathan Viene fortalecido Rejuvenecido Otra vez en tarima Ahí en palco General en palco Principal Los muchachos Entraba Stinger Al disciple Al Capi Force Staff También prepara Terrorize Logra orientar No logra hacer Lamentablemente Ahí el Manta Dodge Beck ha utilizado Cae desde los cielos También Oscar Para dar un poco más De sustain Para dar un poco más De regeneración Quien va a caer En el embate Va a ser Parece que sí K.P Retrocede Se compromete Bastante Es un rugby Nada más Consigue K.P La manja El equipo del infinito También Blackonda De parte de Taika Pero a quien Simplemente al Ricky Compromete Otro Una refresh Y ahí señores Se acabó Lo canta Parker Se acabó G.G.